El titular de la Comisión Federal de Electricidad CFE, Manuel Bartlett, presentó el plan para fortalecer a la empresa productiva del Estado, el cual incluye la modernización de 60 plantas termoeléctricas que existen en el país. En conferencia de prensa, desde Palacio Nacional, el funcionario federal destacó que mediante este plan también se modernizarán las plantas y líneas de transmisión, además de que se impulsarán fuentes de energía renovable. Por otra parte, Bartlett dio a conocer los nombres de exfuncionarios que han trabajado o trabajan para empresas particulares, lo cual generó que la CFE se haya reducido a una empresa que genera tan solo 50% de la energía que se consume en el país. De igual forma, añadió que en la pasada administración la Comisión Reguladora de Energía, CRE, autorizó a la CFE la creación de una filial para comercializar combustibles, pero para vender al mismo precio a la CFE y competidores privados, lo cual es un poco extraño. AESI explicó que se firmaron contratos deductos donde los privados debían cubrir los gastos de construcción, pero se establecía que ante cualquier causa de fuerza mayor que impidiera esa construcción, obliga a la CFE a pagar una pena, como si estuviera recibiendo el gas pero sin recibirlo. En ese sentido comentó que la CFE pagó 5.000 millones de pesos el año pasado por este motivo, y de no negociarse este año los contratos se estarían pagados otros 16.000 millones de pesos pero además tiene que pagar el préstamo, que asciende a 70.000 millones de dólares. De continuar así, dijo, la CFE está en una clara posición de quiebra, por lo que es necesario hacer una revisión. Y no se paguen estos gastos exorbitantes, en donde existen al menos 7 gasoductos en ese estado, con empresas como Carso, Genova y TransCanada.